Buenas tardes, estamos aquí una vez más, no sé qué número de entrevista es, antes lo intentábamos mirar con Dani, creemos que llevamos ya unas 40 entrevistas y unos 50 entrevistados. Hoy es una entrevista que nos hace especial ilusión, hoy tenemos con nosotros a dos miembros del antiguo estudio llamado THQ Nordic, que ahora tiene un nombre nuevo, aunque sigue vinculado con la misma empresa, ellos mismos nos lo explicarán. Por un lado tenemos a Anton Planells de la Maza, que es Narrative Designer y es profesor también contratado de la Escuela Superior Politécnica de Tecnocampus en la Pompeo Fabra. Él nos explicará, buenas tardes, Anton, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Y por otro lado tenemos a Javier Untoría, que es Senior Game Designer también en THQ Nordic, licenciado en Arquitectura y que él mismo nos explicará después un poco su recorrido. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar esta entrevista. O sea, nosotros generalmente empezamos preguntando a nuestros entrevistados. Tengo que decir que tengo un poco de presión porque pienso, estos dos perfiles son muy top solo para una hora y media de entrevista. Deberíamos haberos entrevistado por separado, pienso, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Esto está planteado de esta manera y lo vamos a aprovechar. Generalmente lo que queremos es conocer a nuestros entrevistados, queremos conocernos mejor, quién es quién, ¿no? En España, en el mundo del videojuego. Es algo que creo que trabajamos en estas entrevistas y que se aprecia bastante por nuestros oyentes. Y por otro lado queremos conocer mejor vuestro estudio. Tuvimos hace unas semanas a Héctor Fusté, que nos habló un poco de THQ Nordic hasta donde él podía y sabía. Y nos hizo una pequeña intro, pero nos quedamos con muchas ganas de saber muchas más cosas, no solo de THQ Nordic Barcelona, sino de THQ Nordic en general. Y yo creo que hoy podemos también ahondar un poco en estos temas. Pero primero, saber quiénes son nuestros invitados y por su propia voz, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar contigo, Antonio. Nos gustaría saber un poco cuál ha sido tu formación, qué estudios has realizado. No solo los oficiales, reglados o universitarios, sino si has realizado algún otro curso que nos puedas recomendar. Incluso esta pregunta suele ser a veces doble. No solo qué tipo de formación has tenido oficial, sino qué formación les puedes recomendar a nuestros alumnos, más allá de aquellos que están estudiando el grado, ¿no? Más allá del grado o qué soft skills consideras importantes, ¿no? Para un tipo de trabajo, para un tipo de perfil como el tuyo que vamos a explorar en profundidad hoy, que es el de Narrative Designer, el diseñador narrativo. Explícanos, Antón, un poco sobre ti. Bueno, a ver, yo tengo un perfil un poco raro. Creo que ese ya es el tópico, ¿no? Pero yo empecé estudiando Derecho. Yo hice la carrera de Derecho. De hecho, acabé la carrera de Derecho y he sido abogado y he estado en el Colegio de Abogados, en este caso, de Madrid. Y yo estudié Derecho en la Carlos III de Madrid. Y cuando estaba a mitad de la carrera, en tercero o así, me planteé simultanear con Comunicación Audiovisual. En ese momento por el tema del cine, no por nada más. Y estudié Comunicación Audiovisual cuando justo estaba acabando Derecho. Y ya en cuarto de Comunicación Audiovisual es cuando empecé a pensar por qué no estudiamos el videojuego en Comunicación Audiovisual, ¿no? Por qué no hay ninguna asignatura, por qué no hay profesores que hayan hecho carrera en eso, a nivel teórico, o que no tengamos a gente de la industria dando clase de videojuegos, ¿no? Y ahí es donde mi interés me llevó a hacer la tesis doctoral. Yo empecé la tesis doctoral interesándome por el mundo del videojuego, más específicamente por los mundos del videojuego, y es donde yo me centré, ¿no? Mi tesis trató sobre... Bueno, era un cruce entre Comunicación, Narratología y Filosofía, bueno, racionalista-analítica, en el que básicamente lo que analizaba era no tanto cómo los videojuegos cuentan historias, sino cómo los videojuegos construyen mundos, ¿no? Aquí hay otra diferencia importante entre narrativa y ficción, que no tiene nada que ver y sistemáticamente la gente lo mezcla. Y básicamente lo que me interesaba era lo que se llama el posibilismo, ¿no? Era ver cómo los videojuegos, a diferencia de otros medios, podían generar posibilismo, ¿no? Y crear distintos mundos en función de las acciones del jugador. Y a partir de allí, justo a acabar la tesis doctoral, salté ya a la parte, digamos, mía profesional, que ya veremos que son... Con Javi tenemos que crear unas rutas muy distintas, ¿no? Porque yo realmente ya salté al mundo académico directamente. Cuando acabé la tesis, pasé a UTAD, donde coordiné el grado de videojuegos en UTAD, y de UTAD pasé a donde estoy ahora en Tecnocampus, ¿no? Y fue justo en Tecnocampus, donde doy clase de narrativa y de juegos de mesa, cuando surgió la posibilidad de colaborar con THQ para hacer el Gothic Playball Teaser, pues en la parte narrativa. Y ahí, digamos, fue donde yo entré en la industria. Es decir, que mi carrera realmente ha sido una carrera de prácticamente... Bueno, prácticamente no, realmente 10 años de profesión investigadora y docente que ha cimentado, digamos, un marco de conocimientos que me ha permitido después poder saltar al mundo de la industria. Es decir, que ahí, ya con esto acabo, ¿eh? Pero ahí para demostrar también que hay otras rutas posibles, que no todo va de grado, posgrado y tal, sino que una persona puede estudiar, en mi caso estos grados, pero una persona puede estudiar Humanidades, dedicarse a la investigación, dedicarse a cualquier otra cosa afín para luego saltar en el videojuego. Es decir, que no todo el sendero es el mismo. Muy bien, otra pregunta, Antón. Ahora pasaremos a Javi, que nos explique también su perfil. Pero hay dos cosas que me gustaría saber. Sabemos que has publicado un par de libros. Uno de ellos está basado en esta tesis doctoral, ¿verdad? Sí. Sí, es Videojuegos y mundos de ficción. Y sí, es una, digamos, una versión más amable, entre comillas, de la tesis. La tesis es un texto un poco más duro. Aún así, el libro es duro. Es decir, es un libro que lo que plantea es una visión de la narrativa del videojuego desde el punto de vista muy académico. Entonces, bueno, yo siempre cuento lo mismo, para que nadie se lleve a engaños. Es un libro que es complejo y que las primeras 50 páginas son el tránsito por el desierto, ¿no? Que eso ya lo decía Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco decía que él escribía libros para poner a prueba al lector, ¿no? Y que si el lector pasaba las 50 páginas, el lector accedía al libro. Y si no, pues lo echaba, ¿no? Obviamente no soy Humberto Eco, ni mucho menos. Pero, bueno, sí que reconozco que los libros académicos suelen ser duros. Y este lo es. El segundo libro, que es el más nuevo, salió este año pasado, que lo escribí con otro profesor, que es Alfonso Cuadrado de la Rey Juan Carlos, es un libro que se llama Ficción y... Perdón, a ver. ¿Videojuegos es un mundo de ficción? Ficción y videojuegos. Es el título al revés. Ficción y videojuegos. Y es un libro que está editado por la UOC. Y es básicamente un intento de explicar la narrativa del videojuego desde un punto de vista académico, pero más en formato, si queremos llamarlo así, apuntes universitarios, ¿no? Está muy centrado en buscar conceptos, la focalización, el foco, la metalepsis, elementos típicos de narratología del videojuego. Y asociarlo a ejemplos concretos, ¿no? Entonces, es un libro mucho más asequible donde se agonda en estas cosas, ¿no? En la parte más teórica de la narrativa del videojuego. Muy bien. Entonces, ¿nos recomendarías que empezáramos por este segundo libro, quizá? Y luego, si nos interesa el tema, ya nos miras el resumen de la tesis. El segundo es más asequible, es más directo, está más vinculado a ejemplos. Para un conocimiento general del medio, creo que es interesante. No es, insisto, un manual de diseño de narrativas, no es un manual práctico, es un manual de narratología. Mientras que el segundo es para quien quiera entrar a mayor profundidad teórica. Muy bien, perfecto. O sea, los buscarán y los... No hemos dado las instrucciones al principio de la entrevista, porque ya hemos hecho tantas que yo creo que ya todo el mundo se las sabe. Pero en general, para vosotros, que a lo mejor no habíais venido antes, hay un canal de clase aquí arriba de texto en el que los alumnos van poniendo la información de todo lo que vais mencionando. Y hay otro canal de preguntas de clase donde irán generando preguntas y si hay alguna al final de la entrevista pues os las harán ellos directamente, ¿de acuerdo? En general, siempre nos muteamos todos excepto los invitados y el moderador y nos ponemos nuestros nombres propios para que los invitados puedan dirigirse a la gente por su propio nombre. Muy bien, hay un montón de cosas interesantes más que quiero preguntarte, Antón, pero vamos a ver un poco el perfil de Javier y cómo llegó al mundo del videojuego. ¿Cómo fue, Javier? Vale, pues yo siempre he tenido una inquietud, digamos, de diseño. Es una cosa que siempre estaba y me gustan siempre mucho los videojuegos. Me acuerdo que cuando era pequeño se me preguntó, ¿no? ¿Podría hacer videojuegos? Y me quitaron como esa idea de la cabeza. Me acuerdo cuando era joven, en plan, eso no hay trabajo aquí, eso se hace en tierras lejanas y nunca podés hacer videojuegos. Entonces, bueno, una de las cosas que siempre me ha gustado eso es el diseño y, bueno, se me ha dado muy bien siempre las mates y las ciencias. Entonces, pues bueno, estudié arquitectura y yo, bueno, es una carrera que es muy dura, pero creo que te enseña muy bien a diseñar, ¿no? O sea, el enfoque del diseño es total en esa carrera. Digamos que aprendes un montón de procesos que son válidos a día de hoy, o sea, que sigo usando a día de hoy en el trabajo y la verdad es que creo que suena un poco así, pero creo que haber estudiado arquitectura me hace como soy y no tiene ese punto tan catártico de la universidad. ¿Qué procesos, Carlos? ¿Tienes alguno identificado? Decir, mira, esto que aprendí en arquitectura, esto me ha ido bien para el mundo de los videojuegos. ¿Hay algo? Claro, es que realmente en arquitectura desde el minuto uno te ponen a diseñar, ¿sabes? O sea, desde el minuto uno estás diseñando cosas y entonces ves que, claro, la arquitectura es algo que lleva un arte, ¿no? Pero bueno, lleva más de... Desde que se definió la primera vez pasó ya más de 2.000 años que se está hablando de arquitectura como tal. Y entonces hay mucho, mucho sobre cómo diseñar, cómo hacer buenos diseños y procesos creativos que igual sí que consiguen trascender, yo creo, que la arquitectura. O sea, por ejemplo, también es verdad que en las escuelas de arquitectura normalmente las escuelas tienen como un alma mater, ¿no? Un estilo. Y cada escuela de arquitectura en el fondo tiene como su variante. Y yo la que estudié, que es la de Navarra, viene mucho de la Bauhaus y de ese estilo creativo que realmente luego, a día de hoy, leyendo temas de diseño a partir de diseño más sistémico y más de desmenuzar los... el diseño a partes básicas es un poco lo que la arquitectura de principios de siglo alemana ya te decía que tenías que hacer, ¿no? El diseño racional viene de la Bauhaus y la Bauhaus viene de ideas como que la forma sigue la función. O sea, que primero hay que diseñar una función y la forma vendrá después dictada por la función, ¿no? Y es una cosa que a mí me metieron en la cabeza mucho en la carrera y es que a día de hoy ya la uso, ¿no? O sea, no diseñamos desde la forma sino diseñamos desde lo que queremos conseguir, desde la función. Y creo que es una cosa que me marcó muchísimo en la carrera y que ya os digo que a día de hoy sigo utilizando. Bueno, vamos a decir desde la interacción casi, Javi. La forma guía la interacción. No, o sea, al revés. Es la función, la interacción, lo que guía la forma. O sea, la forma es el resultado de la función, de la interacción. Tú cuando haces un diseño no estás pensando en el final, estás pensando en el principio y cómo se vislumbra es el final del proceso, no es el inicio. El inicio es qué quieres conseguir, qué función tienes. Y me parece que es algo, eso, que es el diseño racional y al fin y al cabo. Y la escuela de esta, que es la Bauhaus, ¿no? De Alemania, a principios del siglo, no solo hacía arquitectura, hacía todo tipo de diseño. Desde diseño, desde pintores, desde cualquier tipo de artesanía, ¿no? Buscaban siempre ese, esos sistemas de diseño que actualmente, digamos que lo más parecido en videojuegos es eso, es el sistema, el diseño racional. Y ya os digo que es como que yo siempre había enfocado el diseño así hasta que un día leí que esto es como porque me enseñaron así en la carrera con otro nombre y cuando me puse a leer libros de diseño y videojuegos es como, un momento, esto ya me lo explicaron que había que hacerlo así, que era una buena metodología para trabajar y es algo que creo que me ha marcado muchísimo como diseñador a día de hoy, haber estudiado arquitectura, la verdad. Son metodologías que en algún momento otros invitados y a veces en el canal hemos destacado a Dani, a Dani Iglesias de King sí que le gusta especialmente el Rational Design y sí, son puentes que supongo que se tienden entre diferentes áreas o campos del diseño, ¿no? Claro, es el diseño como ente, ¿no? Da igual que estés diseñando un videojuego, que estés diseñando una pieza de ingeniería, que estés diseñando arquitectura, siempre es el diseño, ¿no? Es un poco más casi filosofía de diseñar realmente. Estamos empezando fuertes, ¿eh? La entrevista. Sí, sí. Pero bueno... Bueno, más que me has preguntado que la historia de arquitectura. Siempre destacamos el videojuego como una de las características diferenciadoras del videojuego, la destacamos, la interactividad, ¿no? Como si los otros medios no fuesen interactivos, tanto si son de entretenimiento como si son de expresión artística o cultural. Y en este caso, la arquitectura tiene un grado de interactividad que dicta cómo será después la forma, o al menos lo que intentaba entender de lo que nos explicaba. Totalmente, la arquitectura sin interacciones es cultura. Muy bien. Aquí, bueno, me parece que vamos a tener que transcribir la entrevista para poder leerla detenidamente. Muy bien, entonces, después de arquitectura, ¿continamos los estudios? Terminé, terminé los estudios y claro, a mí siempre me había gustado el diseñar y entonces descubrí que existían los motores comerciales como Unity. Y fue como un momento, ahora puedo diseñar cosas y puedo, ¿sabes? Puedo hacer un videojuego yo. No necesito tener unos, ¿sabes? No necesito formar parte de un estudio mucho más grande, no necesito, puedo hacerlo yo. Y puedo modelar que es cosas que aprendí durante la carrera y puedo utilizarlo a día de hoy. Y entonces, empecé a hacer cosas con Unity y llegó el momento de darle el salto y me vine a Barcelona a hacer un máster de creación de videojuegos en la Pompeu Fabra. ¿En qué año lo hiciste, Javi? 13-14. Hicimos un juego con el equipo que se llamaba Slam Junk, que de hecho ganó el premio a Mejor Juego Universitario hace años. La verdad es que estuvo muy bien, o sea, teníamos un equipazo brutal. La verdad, siempre he tenido mucha suerte con eso, siempre he juntado con gente que es muy, muy, muy buena y hicimos ese juego y bueno, al acabar el máster al poco tiempo tuve suerte y encontré trabajo en Uplay y trabajé en un juego que se llama Atrapa la bandera que está basado en la película Atrapa la bandera que es una película española de animación y ahí entré como artista porque claro, como tenía nociones de modelado y tal pues pude entrar como artista pero a los pocos meses pude pasar a trabajar como diseñador en Acroft of Monsters donde trabajé en los capítulos 1 y 2 de Blues and Bullets. Blues and Bullets, este juego también no conocemos, estoy sobre el cara de algún trailer por ahí o alguna imagen. De todas formas, este perfil que tenías era un poco más técnico y quizás a lo mejor se orienta mejor a lo que... Bueno, a lo mejor es porque tenemos un caso muy claro que es Christopher Totten este arquitecto que después escribió la tesis doctoral sobre level design y que al final acabó con este libro que es seminal o un poco de carónico de la arquitectura de la approach to level design que por los pocos que hay más que porque sea más bueno o malo que es bueno. Es muy bueno el libro que está muy bien. Pero, en cambio, te consideras más game designer que level designer. Es que realmente creo que he trabajado en ambos porque creo que la frontera o sea, hay una línea súper difusa entre el level design el game design y el o sea, y el system design ¿sabes? O sea, esa especialización normalmente he trabajado en estudios que no tenían un equipo tan grande como para hacer esa diferenciación y muchas veces no está ese punto de vale, pero esta parte en concreto ¿quién la hace? ¿no? ¿Quién es el encargado? Y la verdad es que bueno, he estado formándome para tener conocimiento de diseño de sistemas pero también gran parte de mi trabajo ha sido level o sea, está un poco repartido entre los dos la verdad. Sí, cuando has estudiado pequeño te toca hacer una mica de toque claro y de todo lo que haga falta. Bueno, tampoco tan pequeño pero sí que es verdad que bueno, que al final siempre he estado en equipos de diseño en general ¿no? Siempre los level designers estaban dentro del equipo de diseño ¿no? Eran sus propios no a su propio departamento por decirlo de alguna forma. ¿Y cuándo saltaste Javi a Techecu? ¿O todavía hay más recorrido? Sí, estuve trabajando después en Kira Games estuve también haciendo un poco de freelance de consultorías de level design y luego entré en Digital Legends donde estuve trabajando tres años Digital Legends es una empresa que está aquí en Barcelona que se dedica al desarrollo móvil y bueno, tiene juegos que la verdad es que son muy buenos como Respawnables y After Pools y entré para el desarrollo o sea, estoy trabajando en After Pools y luego trabajé sobre todo en el desarrollo del último juego que sacaron que es Respawnables Heroes que es un hero shooter en tercera persona para móvil que es bastante famoso también está muy bien sí y eso fue claro, el juego se publicó el año pasado y hace más o menos un año de hecho y después de la publicación del juego pues entré ya aquí en Alquimia en ese momento te aseguro Nordic Barcelona ahora ahora te explicaréis esto muy bien y pues escuchadme los dos tuvisteis que hacer alguna prueba Antón alguna prueba alguna prueba de acceso para algún test en muchas posiciones cuando cuando aplicas si pasas el primer corte en cierto interés pues te mandan una prueba para hacer una prueba en tu casa durante una semana o unos días tú tuviste que hacer alguna prueba Antón luego nos responderá Javi también bueno en mi caso fue una cosa un poco rara porque lo que se intentó hacer fue bueno lo que se intentó y se hizo finalmente que fue el Gothic Playball Teaser la idea era hacer una vertical slice que es lo que es el Playball Teaser con el objetivo bueno de impulsar el estudio en Barcelona entonces lo que yo realmente participé en este proyecto inicialmente más como una especie de consultora al inicio lo que pasa es que a lo largo de los casi dos años que duró más de dos años que duró el proyecto pues fui entrando cada vez más entonces yo no tuve una prueba de acceso para ser consultor de narrativa sino que yo entré como consultor de narrativa pues sobre todo porque parte del profesorado de Tecnocampus estaba y está muy vinculado con alquimia y con THQ en su momento bueno nos conocíamos por haber trabajado juntos en el plano universitario y me ofrecieron la posibilidad de colaborar entre allí y entonces ya a partir de allí fui avanzando yo creo digamos es un poco mi percepción que en mi caso la prueba de acceso ya para alquimia para cuando se ha formalizado el estudio ha sido precisamente el haber hecho la vertical slice por lo tanto digamos que en mi caso es un caso un poco peculiar una prueba de acceso un test una prueba de acceso de dos años ni más ni menos un poco larga e intensa siempre lo preguntamos porque es un momento preocupante para los alumnos cuando aplican a sus primeros puestos de trabajo pues esta prueba sabe si estarán preparados yo desde hace meses ya que vamos preguntándolo y que vamos viendo diferentes pruebas me doy cuenta de que no tenéis que preocuparos demasiado salís de los grados en general alumnos bastante sobravemente preparados las pruebas son asequibles para aquellos que hayan completado un grado de biocóstico bastante seguro muy bien y tú Javi tuviste que hacer alguna prueba en THQ o en cualquiera de los estudios donde has estado trabajando yo creo que he hecho pruebas para todos los estudios en los que en los que he entrado o sea como mínimo una entrevista personal con preguntas de diseño eso es lo mínimo y pruebas técnicas sin en el resto de casos además de una entrevista luego posterior ¿y de esas técnicas puedes ofrecerle algún consejo o explicarles algo que te parece relevante a nuestros oyentes y alumnos? pues si tuviera que dar un consejo para mí las pruebas técnicas normalmente tienen un tiempo limitado entonces es súper importante organizarse el tiempo y el scope de la prueba o sea tener súper claro hasta dónde puedes llegar y qué puedes hacer creo que es más importante o sea la prueba debe ser una demostración pero también debe ser el inicio de una conversación o sea es imposible entregar una prueba perfecta porque no existe el diseño perfecto entonces sabes que siempre cuando haces una prueba cuando la estás acabando es como esto tenía que haberlo cambiado o esto no está funcionando entonces no hay que preocuparse pero sí que hay que organizarse y saber cuándo hay que dejar de iterar en una prueba porque si no te pilla el toro y por otro lado siempre preguntar porque o sea realmente cuando estéis en la fase normalmente las pruebas no se suelen hacer a todos los candidatos cuando hay un interés en el candidato entonces hay gente que va a corregir la prueba que está dispuesta a ayudaros con la prueba en el sentido de explicaros guiaros de vale esto es lo que hace falta o detener ese punto o aquí pedimos esto o este es el enfoque o igual esto entonces si no entendéis algo o tenéis dudas preguntad porque la gente ya van a estar corregiendo la prueba no molestáis esa gente está para corregir la prueba entonces no hay ningún problema que muchas veces pasa que no se pregunta y pues se enfoca mal la prueba y además eso ya es la primera parte de la prueba entre muchas comillas la pregunta es alguien que no se sabe comunicar y que no sabe preguntar ya es una soft skill que estás demostrando que igual no tienes entonces creo que es importante eso preguntar y planificarlo muy bien el inicio de una conversación nos decías me ha gustado hoy tenemos a Javi Javi el tencioso no no joder luego también una cosa de las pruebas cuando las pruebas se acaban también está muy bien saber cuando una prueba ha acabado porque hay gente que es como te dicen que no has pasado la prueba te dan feedback y ya está o sea das las gracias y ya está porque hay mucha gente que después de las pruebas les dices que no se lo toman mal y empiezan como a debatir de no no que su prueba estaba muy bien y eso es lo peor que podéis hacer en una prueba de una entrevista de trabajo que si os han dicho que no y os han dado motivos y tal enzarzaros en una conversación sobre por qué vuestra prueba no estaba mal o por qué porque ya está ya ha acabado y hay que entender y saber recibir el feedback que es una parte también muy importante de las soft skills bien vosotros tenéis responsabilidades de recruitment de Antón y Javi ahora mismo no ahora mismo no pasa o sea nos hacen preguntas sobre candidatos pero no tenemos esa responsabilidad tan férrea solo para ahondar un poco lo que dice Javi que vamos que creo que es importante también para atarlo entre comillas a la cuestión docente hay una cuestión que creo que es importante que es la idea de que en los grados se hacen porfolios y que el alumno puede obviamente hacer trabajos pero yo lo que también añadiría es una cuestión importante que es si un alumno ha hecho cuatro o cinco trabajos a lo largo de la carrera con su grupo o con su grupo o lo que sea que son trabajos de clase yo siempre eso es una recomendación que yo hago intentad siempre presentar cosas más allá de clase ¿vale? porque yo sí que he visto gente que presenta cosas pensando que con lo que yo he hecho en clase es el portfolio definitivo y con eso ya está ¿vale? yo creo que siempre es importante y no solo en videojuegos en cualquier ámbito de las industrias culturales no es solo hacer lo que tienes que hacer en sistemas arreglados como puede ser un grado un posgrado sino también aportar cosas que tú has hecho porque realmente te interesa esa perspectiva y le muestra cierta proactividad y tal ¿no? exacto eso es importante proyectos propios game jams cualquier claro sí creo que le dan mucho valor al portafolio tienes razón y demuestran cosas más allá de lo estrictamente que se ha pedido dentro del grado ¿no? muy bien perfecto hay una cosa que me gustaría que Javi nos puntualizará antes de continuar nos has explicado bueno en realidad yo creo que la pregunta va un poco para los dos porque los dos habéis trabajado como consultores externos ¿no? Javi como consultor de level design esto es un perfil que el otro día planteábamos en una de las clases como una posibilidad profesional no todo es entrar en un estudio a trabajar en un internship como QA sino que también existen posibilidades ¿no? de que uno mismo se monte su propia carrera profesional pocos alumnos se plantean siquiera la posibilidad de llegar a ser profesores o profesores universitarios y también la carrera docente también es una posibilidad pero en este caso me gustaría que nos hablaseis un poquito sobre este perfil del consultor ¿no? del freelance ¿qué es un freelance level designer? ¿cómo ¿cómo te contactaban los estudios? ¿qué tipo de trabajo te pedían Javi? y en tu caso Antón cuando empezaste a trabajar para el THQ como freelance narrativo pues también un poco si nos puedes explicar cómo era ese día a día de ese trabajo ¿no? o si existe esa figura o simplemente fue una conjunción solar ¿no? de planetas que en ese momento se dio esa casualidad ¿cómo es Javi? por ejemplo un consultor de level design bueno en mi caso fue solo para un proyecto fue un poco entre trabajos de alguna forma y fue durante un mes y medio más o menos y mi trabajo consistió en el juego ya estaba diseñado ya había mecánicas y les faltaban los niveles estaban atascados que no tenían niveles para el juego entonces mi trabajo pues básicamente fue entrar darles un poco de asesor de cómo se diseñan niveles en un juego ¿no? con bases de level design y por otro lado empezar a confeccionar niveles para que el juego tuviera esos niveles o sea darle digamos por un lado las herramientas para que ellos pudieran seguir y por otro lado darles un empujón y un vale pues aquí yo os he diseñado X niveles para que tengáis ya esta primera iteración y sepáis de si es el mood que queréis para el juego es algo muy raro en el fondo tampoco conozco mucha gente que se dedica a eso exclusivamente porque en el fondo eres un poco el marciano que llegas ahí te encuentras con el proyecto montado digamos tú puedes muchas cosas que ya no tienes ningún tipo de casi ni de contexto ¿no? porque se han tomado algunas decisiones pero tú estás ahí para diseñar niveles en el fondo es un poco te dan las herramientas y con ellas desarrollas y aportas eso realmente rellenas digamos ese pequeño hueco que el estudio no tenía porque no tienen capacidad no te lo llegaste a plantear como una posible una posible salida profesional sino como una cosa puntual que pasaba en un contexto sí fue un contexto en un momento no a mí me gusta mucho estar ahí en el jaleo y esa parte ese tan externo no termina a ir mucho con con mi forma de entender el diseño ¿y tú Antón te lo planteaste en algún momento determinado o no? puntual también puntual dos años en mi caso sí porque bueno también creo que en narrativa la cosa es bueno bastante común sobre todo en Estados Unidos no tanto el perfil de diseñador narrativo sino el perfil de escritor el perfil de guionista entre comillas sí que hay bastante cuestión de cooperación y ahí sí que suele haber sobre todo la parte de escritor tareas muy acotadas y hitos muy marcados mi experiencia con con THQ en la parte de consultoría inicialmente iba muy en esa línea iba más en la línea de escritor de pensar en diálogos pensar en rediseñar personajes ese tipo de tareas y a mí me parece que para alguien que le guste mucho la cuestión de de humanidades o que trabaje por ejemplo un perfil como el mío que es docente pues la consultoría siempre te da ese plus de estar en contacto con con la industria sin olvidar de dónde vienes sin olvidar cuál es tu epicentro a partir de allí hombre a no ser que seas un guionista y que funcione te funcione muy bien el trabajo de guionista y puedas estar en consultorías en varias empresas de videojuegos a la vez sí veo complejo veo muy complejo el ser consultor a tiempo completo dedicarte a ello primero porque creo que es complicado y segundo porque al menos en España no hay y eso es mi opinión no lo apoyo con datos pero no creo que haya un tejido industrial que ahora mismo reclame la presencia de muchos diseñadores narrativos freelance hay proyectos puntuales y yo que sé los proyectos que he visto alguna vez que sí piden gente es gente o para en house para trabajar en el estudio o para trabajar por ejemplo en remoto sí que en China están saliendo muchos trabajos en remoto pero quitando eso veo complicado poderte dedicar totalmente desde el punto de vista de consultoría ahora mismo a lo mejor sí pero no sé por qué al menos tengo esta percepción de que creo que en los próximos años esto podría cambiar un poco no quizá el perfil del freelance game designer rebel designer o guionista sino que alguien pueda montar empresas que de alguna forma haga un poco de outsourcing de determinadas partes del mundo del videojuego porque al final muchos estudios incluso los grandes estudios están no tienen ningún problema en subcontratar partes del desarrollo y al final el diseño y la narrativa es una parte del desarrollo también no sé sé que a corto plazo y como perfil de freelance no es tan habitual pero a medio plazo no me extrañaría que salís en pequeños estudios especializados en partes concretas del diseño del videojuego no sé ya veremos esto supongo Antón hay una cosa que necesito que me expliques porque siempre me ha llamado mucho la atención y me crea mucha curiosidad que es cómo se compagina una carrera docente como la tuya que es intensa que eres coordinador has sido coordinador de la UTAD eres coordinador o ayudante de coordinación no sé exactamente en el Tecnocampus pero el coordinador creo que es el ATSO llevas dos asignaturas estás ahí un montón de tiempo pero luego también trabajas en THQ cómo compaginas las dos cosas bueno es complicado a ver lo que pasa es que yo tengo la ventaja de que bueno que el mundo por un lado el mundo académico los que trabajamos en la universidad tenemos muchísima flexibilidad llega un momento en que tienes que controlar muy bien las asignaturas que das cuando llevas años y tienes las asignaturas más o menos rodadas pues es más fácil dedicarte a ello una cosa maravillosa de la universidad es que no te exigen calentar silla yo creo que es una de las enormes ventajas no tenemos que estar de una hora a una hora haciendo como que trabajamos sino que lo que se nos exige es un resultado final y por otro lado tengo la gran ventaja de que THQ Nord y Barcelona ahora alquimia en eso son muy flexibles son muy flexibles en el sentido de yo cuando entré pues yo comenté que mi intención era mantenerme como profesor de universidad porque es parte de mi vocación y por parte de la empresa no hubo ningún problema en que bueno que pudiéramos ver como hacer las dos cosas a la vez y bueno y al final es una cuestión de compensación yo sé que hay una época que tengo más clases otra época en la que no tengo clases pues ahí compenso más y le dedico más tiempo y luego pues siempre el tiempo de fuera de clases obviamente eso hace que tienes que reducir y en mi caso pues puedo reducir un poco la parte universitaria porque insisto la tengo más rodada y puedo dedicarme más tiempo a THQ no es fácil pero creo que es una cuestión de organización creo que es cuestión de saber qué priorizar y de saber qué cosas no puedes seguir haciendo porque tienes que priorizar ese tiempo también se tiene que dar esta sinergia entre el estudio y la universidad y que los dos vayan a una porque algunos estudios son más férreos con sus horarios y yo qué sé yo que con algún compañero pues que al momento se le ha ofrecido dar clases en la universidad pero tenía que estar a unas horas concretas en el estudio y no tenía esa flexibilidad en este caso supongo que también se ha dado la sinergia entre la filosofía de trabajo de THQ y la de Tecnocampus UPF pues son parecidas y de alguna forma pues las puedo compaginar mejor quizás Sí, sí quiero decir que sé que hay estudios que no permiten que profesores puedan dar bueno que gente del trabajo pueda dar clases otros que ponen muchas restricciones a mí me parece que establecer ese diálogo ese diálogo universidad-empresa en ese sentido concreto me parece que es un diálogo provechoso es un diálogo muy positivo es complicado muy complicado que desde los grados de videojuegos insistamos en que tenemos gente conectada con la industria cuando la universidad no lo permita o cuando la empresa no lo permita es un poco extraño eso en ese sentido estoy encantado porque lo he podido hacer y desde la sensatez y desde la responsabilidad yo creo que se puede hacer y no hay ningún problema y yo creo que si eres un poco sincero contigo mismo nos pasa a todos saber hasta dónde puedes llegar y tener muy claro cuáles son tus límites de cuántas cosas puedes hacer porque siempre está esa lucha entre el tiempo que dedicas a dar clase y el tiempo que dedicas a trabajar propiamente que normalmente siempre como es muy vocacional al final se va metiendo más tiempo en ambas cosas claro hay que ser honesto pero que también esa percepción se tiene que tener de que se retroalimentan los dos mundos cada año tienes que ir reconfigurando tu temario para estar a la última y eso te va a ayudar también a hacer mejores videojuegos y cada año cuando estás haciendo videojuegos pues también aprenderás cosas que aplicarás en tus clases totalmente pero sí que es cierto que algunos estudios tienen cierta reticencia ya que sus trabajadores den clases en la universidad no sé exactamente por qué pero bueno bueno yo creo que ya os conocemos un poco mejor a los dos después de explicarnos un poco vuestro bagaje docente y profesional ahora nos gustaría saber un poquito más dónde trabajáis THQ Nordic que ahora ya no deberíamos llamar THQ Nordic ¿no? Javi no ya no es THQ Nordic Barcelona que es el nombre del estudio sino que ahora somos Alquimia Interactive Alquimia Interactive explícanos un poco por qué este nombre y qué significa ser Alquimia Interactive y no THQ Nordic Barcelona bueno digamos que desde THQ Nordic se busca que sus estudios tengan mucha personalidad y se trabaja mucho en la personalidad de los estudios entonces todos los estudios tienen un nombre si miráis la wiki por tener una referencia rápida veréis que hay 15 estudios ahora mismo parte de THQ Nordic y cada estudio pues tiene un nombre que es un nombre propio y una digamos personalidad y es un poco lo que buscábamos con el nombre que es el nombre de nuestro estudio Muy bien y qué hacéis Antón en THQ Nordic Barcelona ahora ya no a partir de ahora Alquimia qué tipo de juegos hacéis supongo que nos podéis hablar concretamente de un proyecto que es vuestro proyecto más destacado o estrella pero si hay alguna cosa que nos permita la realidad por supuesto pues no os preocupéis no andemos en ella ¿qué tipo de juegos hace en general THQ? ¿qué tipo de juegos se hace? pues siempre hay un catálogo ¿no? específicamente Alquimia o en qué dirección se quiere mover ¿no? Bueno Alquimia ahora mismo lo que tiene es un único único proyecto en el que todo el equipo está volcado a ese proyecto que es el el remake de Gothic el primer título Gothic Gothic Remake y bueno la idea es buscar esa especialización esa especialización en RPG sobre ese título y bueno intentar conciliar lo que fue el Gothic recordemos que esta semana además Gothic ha cumplido 20 años que aquí pues ha pasado a lo mejor más desapercibido ¿no? porque yo creo que en España a lo mejor no tuvo el mismo impacto pero pero en Alemania en los países del este en Rusia pues fue un fenómeno y sigue siendo un fenómeno muy importante entonces el juego digamos lo que intentamos es conciliar esa doble visión ¿no? la visión del fan clásico del fan que quiere volver a jugar este juego que jugó hace 20 años con pues bueno fans de los RPGs que puedan ver en Gothic una experiencia totalmente distinta o sea podemos hablar de una cierta especialización por parte de Alquimia en la dirección de los RPGs es la idea es la intención bueno de momento y hasta donde yo sé que es muy poco lo que sé es que el proyecto actual es un es un RPG entonces bueno nuestro equipo digamos claro al ser tan intenso el el remake pues nos estamos especializando en eso si Alquimia se va finalmente a especializar 100% en RPGs o va o va a abrir a otras posibilidades eso ya lo eso sí que lo desconozco vale me había parecido leer algo por ahí de que de que había cierta intención de centrarse o de focalizar en juegos de rol un poco más narrativos pero desde luego yo sí que no lo sé Javi ¿quieres añadirnos algo más? ¿qué tipo de juegos hace THQ Nordic más allá de Alquimia? para conocer un poco mejor el estudio o sea hay de Alquimia de Gothic para conocer un poco más el estudio en general y si quieres incluso nos puedes explicar un poco algún detalle más específico del Gothic para aquellos que no lo conozcan ¿qué es lo que pretendéis hacer con este remake? ¿hay alguna cosa que se pueda explicar de cómo queréis mejorarlo o ampliarlo o reformularlo? pues bueno THQ Nordic hace muchos tipos de juegos realmente o sea tiene juegos desde RPGs ¿no? como de hecho el Biomutant que sale en un par de meses tiene un montón de juegos de carreras de estrategia o sea la verdad es que no es una empresa un conjunto de estudios dedicados a un solo target sino que la verdad es que tiene muchos juegos ¿no? desde Darksiders hasta el REC hay un montón de juegos diferentes dentro de THQ Nordic y que eso cada estudio tiene este puntillo de especialización en un tipo de juegos y ya os digo si buscáis los estudios que forman parte veréis que hay estudios que pues se dedican mucho a los juegos de coches o mucho a los action RPGs o mucho o sea hay como un focus muy claro por otro lado ¿qué es el Gothic? pues el Gothic es probablemente uno de los primeros RPGs open world de hecho si no es el primer RPG open world en 3D que existe pues está ahí o sea es un juego de recordemos ya del 2001 o sea hace 20 años que salió y la verdad es que es un juego que daba a los jugadores muchísima libertad presentaba un mundo muy cruel ¿no? es una de sus bases y mucha cantidad de decisiones que podían tomar los jugadores y la verdad es que sentó un precedente bastante grande a la hora de RPGs digamos que en ese momento había dos RPGs o RPGs estilo Gothic y toda su descendencia y los RPGs estilo Eldest Scrolls que digamos que es como la otra variante de RPGs estilo europeo que digamos existe ¿no? para mí son como los dos padres de los juegos de hecho una de las bases de la gente de CD Projekt dicen que Witcher es su su Gothic o sea influenció profundamente a The Witcher el Gothic original y bueno sus secuelas porque luego está Gothic 2 Gothic 3 etcétera y nuestra idea es un poco actualizar el juego porque es un juego de hace 20 años y hay mecánicas que han envejecido bastante peor de lo esperado ¿no? y nuestro trabajo es un poco traerlo un poco a la actualidad siempre respetando estas bases que hicieron que este juego fuera tan importante en su momento estos son los pilares fundamentales del juego los core game pilas que podíamos destacar un juego RPG de mundo abierto con una aproximación madura incluso un poco oscura a la fantasía medieval ¿es fantástico también? ¿hay elementos fantásticos o es realista a nivel medieval? no, no hay bastante hay bastante elemento elemento fantástico tiene bastante de fantasía clásica de espada y brujería de 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 orcos de de magia para irnos digamos al núcleo duro lo que pasa es que gothic narrativamente tiene una cosa que o al menos lo que yo considero que es lo más interesante de de gothic como planteamiento narrativo de narrativa es gothic sucede en un espacio que ha sido acotado un espacio que se ha cerrado con una cúpula ¿no? entonces el protagonista empieza dentro de esa cúpula la cúpula del trueno vamos empieza en esa en ese espacio acotado del que no puede salir ¿no? y al final gothic lo que plantea es una especie de mundo de fantasía dentro de lo que podría ser un mundo carcelario donde hay las bandas de la cárcel ¿no? en este caso son tres campamentos ¿no? y él tiene que ir un poco pues viendo quién es el jefe de cada banda viendo con quién se ata y con quién no se ata ¿no? yo creo que esa perspectiva de juego y todo lo que implicará narrativamente es el gran baluarte de gothic ¿no? que no es aunque es un viaje del héroe es un viaje del héroe bastante de manual no es un viaje del héroe tan clásico como podría ser por ejemplo por poner un ejemplo muy canónico el primer Dragon Age hay un dragón hay que matar al dragón aquí lo que te plantea es dentro del canon te plantea una alternativa que en eso sí que resulta más interesante bien ahora que mencionamos la narrativa me va súper bien para introducir otra cuestión importante que es vuestro perfil profesional ¿no? el narrative designer los conocemos mejor a vosotros ahora conocemos un poco mejor a THQ Nordic iremos conociéndolo más en los próximos minutos ¿qué es lo que hace un narrative designer? ¿cómo es una semana de trabajo para un narrative designer en alquimia o THQ Nordic Barcelona antiguamente utilizas algún tipo de metodologías o de frameworks de los que puedas hablar que los alumnos puedan conocer o que puedan investigar y luego estaría bien para cuando termines cómo se cómo se vincula tu trabajo el trabajo de un narrative designer ¿de acuerdo? ¿cómo es la colaboración con el game designer con el trabajo de Javi? Bueno la verdad es que mi experiencia menos hasta ahora con alquimia es que no estamos obviamente los miembros del área de diseño los que estamos en diseño pues obviamente pues hay una cierta especialización pero hay un trabajo bastante transversal quiero decir hay un trabajo en el que trabajamos por hitos trabajamos segmentando las tareas esta segmentación de tareas luego se distribuye por área de especialización en mi caso en narrativa y básicamente lo que yo puedo explicar de lo que se hace en narrativa es que depende mucho de cada momento de cada momento del desarrollo y las necesidades específicas de cada uno de esos momentos pero yo lo que sí diría es que la tarea de un diseñador narrativo es una tarea muy transversal es decir podemos hacer desde redacción de textos a perfiles de personaje a justificar narrativamente espacios colaborar con los level designers para hablar sobre cosas que deberían estar en el espacio y cosas que no hablar incluso con otros departamentos hablar con arte por ejemplo para ver si los elementos que están haciendo los personajes cumplen o no con un cierto con un cierto canon en este caso pues el canon obviamente de gothic que es previo y por lo tanto las tareas son más o sea no es no es una no hay una estructura de tareas súper estructurada de cada mañana me levanto y hago A, B y C sino que en función de las necesidades del departamento de diseño y de otros departamentos que vengan a consultar cuestiones de narrativa nos vamos adaptando a nivel de de metodología lo que puedo explicar digamos es que nosotros trabajamos ya ahí sí que Javi puede entrar más en detalle pero lo que sí creo que es importante destacar cara a los alumnos y yo creo que es una cosa que además vamos a o yo he intentado volcar ahora introducción al diseño de juegos en Teno Campus y el año que viene lo intentaré volcar en narrativa en la asignatura es el tema de cómo comunicar cómo comunicar no nos referimos únicamente a comunicar con la voz sino toda la cuestión de cómo comunico yo contenidos narrativos tanto a la gente de diseño como a la gente que nos diseño por ejemplo el equipo de programación y ahí es donde trabajamos pues de manera muy sintética por ejemplo todo el tema de la documentación yo he aprendido muchísimo eso por ejemplo es una cosa que aprendí mucho de Javi que es entrar más en detalle Javi siempre decía lo de esto está muy bien pero veo más al fondo pues ir más al fondo entrar más en el detalle de lo que quieres explicar no quedarte a alto nivel y en eso ayuda mucho por ejemplo toda la cuestión de los diagramas de flujo los diagramas de flujo para explicar procesos para explicar diseños de quest para explicar hasta sistemas de diálogo los diagramas de flujo son sistemas lógicos que todos los que trabajamos en diseño narrativo tenemos que aprender y usar porque creo que es una manera muy cómoda de facilitar la información a cualquier miembro del equipo ¿hay algún estándar o alguna herramienta o algún recurso que puedas recomendar o cada uno se lo hace bueno normalmente los diagramas de flujo siguen siguen el patrón UML que es el el estándar ¿no? simplificándolo sin volverse muy loco ni ser muy 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 estricto y hay una herramienta que sí que se usa masivamente no solo nosotros sino que es vamos conocida que es Draw.io ¿no? Draw.io funciona maravillosamente bien para portotipar de manera rápida pues diagramas de flujo introducir texto no sé es súper versátil súper flexible y además permite integrar este tipo de contenidos en muchas plataformas ¿no? en Google Drive por ejemplo yo es la herramienta que más uso cuando tengo que plantear cómo comunicar algo juntamente obviamente con el texto con un texto que explique pero si quieres explicar cómo funciona la narrativa desde el punto de vista del sistema pues el diagrama de flujo funciona muy bien y Draw.io es de los mejores que vamos el mejor que he podido probar UML que ya lo mencionó Héctor Fuster en la otra entrevista también y esta herramienta pues también la podemos explorar Antón déjame que te haga una pregunta así crítica ¿qué porcentaje del trabajo de un narrative designer acaba luego implementándose finalmente en un videojuego? ¿has hecho algún cálculo alguna vez o mejor no hacerlo? es que es complicado hacer una lectura cuantitativa porque es que un narrative designer puede desde incidir indirectamente por ejemplo en arte ¿no? incidir en temas de level design incidir incluso en sistemas pero un narrative designer por ejemplo también puede tener la otra vertiente o la vertiente complementaria que es la de escritor donde hay todos los diálogos las descripciones por ejemplo los tiempos las descripciones de carga de pantallas las descripciones de ítems del inventario las entradas de diario todo eso es contenido que si te dedicas a hacer eso ese contenido tiene un impacto decisivo ¿no? en un RPG es decir es contenido que normalmente acaba integrándose no lo sé depende de las tareas yo he tenido la suerte de que en el en el en el playable teaser me dediqué mucho a esta segunda parte de escritor a las quests a los diálogos a los ítems al diario y eso sí que tuvo un reflejo muy directo ¿no? ahora que estamos pues con con el el remake estamos en un proyecto mucho más grande y en un proyecto que además estamos en en fases no digo muy primerizas pero estamos en fases primerizas y estamos más en la documentación ¿cómo llegará eso a tener impacto final o no en la producción? pues lo veremos ¿no? eso ahí sí que no lo sé Muy bien bueno muchas veces te piden bueno pues hazme tres personajes pero al final solo uno acabará entrando uno o ninguno ¿no? como el chiste que es del Eugenio y de alguna forma trabajáis conjuntamente con Javi Javi tú trabajas con Antón o cómo se relacionan vuestros dos puestos y aprovecha un poco para explicarnos también cómo es un loop un ciclo de trabajo para un game designer de THQ Nordic cómo es tu día a día o cómo es una sprint qué es lo que se pide qué responsabilidades tienes y cómo es un poco el trabajar de game designer en THQ vale nosotros en THQ en alquimia es que ya te digo es alquimia porque me va a costar ya 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 es que una de las cosas muy chulas de cómo funciona THQ Nordic es que cada estudio es muy autónomo para sus sistemas para casi todas las decisiones de cómo trabajar los estudios tienen muchísima libertad entonces como nosotros lo hacemos así porque nosotros lo hacemos sabes porque los diseñadores de alquimia lo hacemos así no es todo THQ y eso es algo muy guay porque puedes siempre compartirlo con el resto de estudios cómo lo hacen y puedes esa comunicación de vale para nosotros nos funciona muy bien este método y siempre está ahí entonces la forma de trabajar desde el departamento de diseño es que el departamento de diseño es uno en el que estamos desde los diseñadores de combate los diseñadores de sistemas los level designers narrativ y yo que estoy un poco en todos entonces mi mi trabajo más o menos el día a día es un poco tenemos un planning de tareas y yo hago un poco la gestión del equipo o sea vemos las tareas y vamos viendo quién se hace cargo de cada tarea qué prioridades tiene y la forma de hacerlo es muy como explicaba Antón es muy de ownership al final está bastante claro hay pocas tareas que se duda quién las va a hacer sino que está muy claro quién es el dueño de la tarea digamos entonces normalmente solemos tener una reunión inicial un kick off para explicar un poco cuáles son los objetivos de la tarea qué es lo que se busca y tal y a partir de ahí digamos que cada diseñador independientemente de su departamento es libre para ir desarrollando la tarea y bueno sobre todo conmigo en estados iniciales y luego con ya se presenta un poco a los que mantienen la visión del juego al director la función es esa ir viendo y que cada persona es un poco dueña de su tarea y cómo la enfoca por eso también las metodologías dejamos que cada persona trabaje como mejor trabaja siempre buscando unos mínimos hay que llegar a unos milestones hay que presentar una documentación pero hay gente ya os digo por ejemplo en level designers hay level designers que trabajan mejor empezando con un croquis otros level designers que empiezan directamente con un modelado previo y claro desde mi punto de vista me parece mucho más interesante que cada uno lo haga como mejor le sale como más cómodo se siente y de ahí recoger el trabajo entonces tenemos un poco ese trabajo de repartir tareas yo también tengo mis tareas de enseñador aparte de toda esta gestión y lo que luego hacemos es un poco lo que ha explicado Antón es que si por ejemplo hay una reunión con otros departamentos o con gente y venga un poco de vale aquí quién tendría bien que viniera además suelo preguntar oye ¿te interesa estar en esta reunión? o a veces no tienes que estar en esta reunión porque necesitamos al narrative designer para que vea si nos estamos yendo mucho de los cánones o del lore o estos diálogos de aquí espera o este funcionamiento vamos a hablar también con un level designer que es el encargado de esta parte que nos tiene que ayudar entonces es un poco perdona que te interrumpa trabajar con una IP casi podríamos decir ¿no? que obliga a conocer en máxima profundidad ¿no? todo el lore y todo lo que sí, sí, sí pero de hecho todas las tareas de diseño empiezan con un análisis súper intensivo del original o sea tenemos ese punto de vamos a vamos a ver de dónde venimos ¿no? esa parte de análisis para ver a dónde vamos entonces siempre todas las tareas empiezan con ese conocimiento de la IP y justificando todo viniendo de la IP ajá y eso que actuaría un poco como un constraint ¿no? como unas limitaciones bastante fuertes a nivel creativo ¿cómo te afecta a Javi? porque tú no puedes hacer todo lo que te gustaría hacer ¿no? claro pero no quiero soltar una frase de estas pero yo creo que el diseño viene de las viene de las limitaciones ¿no? o sea el tener unas limitaciones al principio te hace sacar el diseño entonces tú ya sabes las constraints que tienes y dónde puedes tirar y dónde no o sea no sé tener estas bases y entenderlas te da una como unas guías de hacia dónde tienes que ir entonces yo personalmente no tengo muchos problemas en vale esto es la base vamos a trabajar desde aquí vamos a construir con estos cimientos y creo que eso que el diseño viene siempre de la limitación a veces es técnica a veces tiene este punto de creativa de vale ya tienes estas decisiones tomadas desde aquí nace y la vamos moviendo las últimas semanas trabajábamos el tema de las constraints hay unas famosas las cuatro T's ¿no? el tema el tiempo el team y las tools ¿no? claro famosas constraints y hay algo con lo que los alumnos enseguida entienden el hecho de que las constraints te fomenten la creatividad y es que es aquello que cuando nos dicen que no podemos hacer algo automáticamente empezamos a pensar exacto totalmente o sea el mayor reto es en el fondo cuando te enfrentas a un reto en blanco tienes que autoponerte tus propias constraints no, no que se quiere hacer un juego enfocado a este mercado que hacer algo porque si no es la libertad absoluta de ahí no es muy difícil salir tienes que empezar a limitarte qué quieres hacer y bueno pues son unas limitaciones que vienen ya con él con el proyecto esto es súper importante espera que alguien nos quiere decir algo que siempre viene a las entrevistas adiós la nareta nos digo adiós que se han dado el chase y a su mano ahí sí venga nareta aquí después bueno sí si no dice algo en cada entrevista es como que nos falta alguna cosa muy bien entonces entiendo que es una forma de trabajar natural orgánica no demasiado sin demasiadas estructuras superficiales sin demasiados formalismos que no sean propios del propio desarrollo como ya tenéis un constraint importante que es la IP y es el canon y es los juegos previos pues eso ya os marca un poco la estructura de trabajo supongo no sé si es exactamente así o no pero bueno y en cuanto a metodologías Javi pues no sé me refería pues a ver si utilizabais metodologías clásicas como yo que sé a veces se ha destacado pues MDA Octalysis yo que sé determinados frameworks o metodologías conocidas como Rational Design lo que antes lo complementaba sí 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 o OSEAN que se utiliza mucho en Ubisoft por ejemplo no sé si hay alguna metodología de este tipo alguna herramienta algún recurso que podrías recomendar a los estudiantes de Game Design o a aquellos que quieren dedicarse al Game Design de forma profesional bueno yo ¿te hay algo que tengas debajo de la chistera antes o debajo de la chistera yo creo o sea el MDA lo veo siempre lo he visto como un método de análisis y en el fondo es vamos a detectar hacernos este método reflexivo vamos a plantear cuáles las mecánicas las dinámicas las aesthetics vamos a analizar y la verdad es que lo curioso de trabajar en un remake es que trabajas mucho desde ahí desde el vale vamos a analizarlo vamos a ver cuáles son las mecánicas los sistemas qué dinámicas generan estos entonces ya os digo que esa parte está ahí es muy muy importante luego claro yo soy de la necesidad hace el órgano depende qué estemos haciendo usamos unas herramientas u otras por ejemplo ya habló Héctor de la importancia de los excels por ejemplo los excels y esa metodología también vamos por ahí hay que validar sistemas también es verdad que muchas veces tendemos mucho más al falla rápido intenta tener cosas abajo que es lo que comentó un poco Antón yo estoy muy de acuerdo con esta filosofía de vale intenta bajar de nivel todo lo antes posible para ver lo antes posible dónde falla porque a veces nos pasa mucho a los diseñadores que nos encanta hablar y teorizar a alto nivel pero luego al final las cosas tienen que pasar y cuanto antes te des cuenta de dónde falla tu sistema antes te darás cuenta de qué tienes que arreglar y es un poco eso tampoco sabía decirte metodologías concretas es muy dependiendo de la situación y del digamos de la tarea en sí no es necesario pero a veces hay algunas porque si nos destacan pues también las tenemos en cuenta luego a la hora de dar clase si lo decís desde industrias porque serán necesarias a veces también bueno muy bien vamos a ir terminando la entrevista estoy totalmente descolocado no sabía que había pasado ya una hora y pico no sé cuánto según mi modo de verlo es muy superficial me gustaría ahondar muchísimo más en vosotros como personas en vuestros perfiles profesionales y en el estudio donde trabajáis siempre solemos decirlo a veces creo que tenéis otra entrevista pues que en vuestro caso es imperativo en cuanto se acabe la entrevista buscaremos fechas para entrevistaros por separado porque creo que es más que necesario yo me quedo con muchísimas ganas de seguir hablando contigo Javi que nos expliques el perfil del game designer desde los diferentes estudios donde has ido trabajando y por supuesto me quedo con muchísimas ganas de que Anton nos explique con mucho más detalle sus asignaturas su trabajo de narrative designer etcétera pero para sintetizar porque vamos a pasar ya a las preguntas de los alumnos nos podría me gustaría que destacaseis algún conocimiento o algunas habilidades que consideráis imprescindibles tanto en un game designer como Anton en un narrative game designer que es aquello que crees que porque del grado van a salir todos con unos conocimientos genéricos incluso específicos en algún momento determinado más técnicos más artísticos sabemos que el diseño es la tercera pata de los videojuegos y que existe en el grado pero muchas veces pues no se acabas de especializar que es aquello imprescindible de Anton que es aquello que te hubiese gustado saber hace 10 años cuando no sabías todavía que ibas a ser narrativa y un design buf esto es la piedra filosofal yo diría a ver hay una cosa que a mí me me parece muy importante desde el punto de vista de narrativa que es evitar y eso es algo que soy muy pesado en clase pero que es evitar la idea de que el videojuego es una isla es una isla autosuficiente yo no sé a mí lo que me hubiera gustado es vamos si pudiera hablar con mi yo del pasado hubiera sido en lugar de estudiar derecho de comunicación que estoy encantado y son sobre todo las dos carreras muy interesantes yo le hubiera dicho a mi yo del pasado que estudiar humanidades ¿por qué? porque porque creo que el videojuego solo será un gran medio el día que decida en cierto modo dejarse de mirar a sí mismo hay un cierto ombliguismo con el videojuego hay una frase que es cierta y eso es obviamente mi opinión que es la de para hacer videojuegos hay que jugar a videojuegos estoy totalmente de acuerdo si quieres hacer un RPG tienes que conocer los RPGs pero al final y a las pruebas me remito cuando haces ejercicios en clase tú preguntas por ideas narrativas para hacer un RPG y es curioso como al final transitamos los mismos senderos permanentemente estamos siempre con los mismos referentes internos entonces y para para sintetizarlo una cosa que me parece importantísima para una persona que quiera se dedicar a la narrativa es que juega a juegos obviamente pero tiene que ser una persona que le interese la cultura audiovisual que le interese el cine que le interese la televisión que le interese las series de televisión que le interese la literatura yo siempre pregunto suele preguntar en clase qué libro estáis leyendo y cuando veo que gente de cuarto de carrera no lee libro es algo que no alcanzo a entender pues creo que es importante todo eso creo que después cuando hablas con una persona que tiene una cultura audiovisual literaria amplia las ideas que surgen son brutales y son mucho más grandes que que una persona que juega mucho videojuegos pero únicamente juega videojuegos por lo tanto una de mis recomendaciones más allá de leer libros sobre videojuegos narrativa guión escribir mucho y jugar mucho que eso lo doy por supuesto como elementos esenciales está en dedicar más tiempo a la cultura fuera del juego bueno concretamente fuera del videojuego porque hay una parte que me he dejado que es el juego de mesa y el juego de rol que creo que también es imprescindible para entender mejor el videojuego eso me gusta jugar a rol a rol de mesa nos referimos eso es maravilloso sí, sí, sí claro bueno, el de verdad ¿no? exacto totalmente bueno y Javi ¿qué nos podrías qué puedes recomendar? ¿cuáles son aquellas habilidades conocimientos básicos? ellos saben ya con una idea de lo que es el game design y el level design pero a no ser que se especialicen en algún máster o algún posgrado principalmente en el exterior porque aquí en España pues no tenemos esas cosas centradas en game design ¿no? ¿qué les puedes recomendar? yo hay una cosa que recomendaría que creo que es que es necesario para cualquier diseñador y cuesta mucho conseguirlo que es conseguir distanciarse de tus diseños o sea hay un punto que siempre nos cuesta mucho a todos los diseñadores ¿no? que es el de yo soy mi diseño y todo lo que le pasa a mi diseño me pasa a mí y eso es un poco no sé cómo explicarlo peligroso porque al final tienes que tener esa capacidad de separarte de no, no es que si el diseño que yo he hecho se cambia no significa que yo sea un mal diseñador significa que mi diseño tiene que cambiarse si el nivel que he hecho no entra en el juego no es porque sea un mal diseñador de niveles es porque este nivel no está bien o no entra ¿no? entonces creo que es una parte súper importante es una soft skill para mí básica del diseñador porque la vas a tener que tener al final la vas a tener que aceptar por las buenas o por las malas y es mejor trabajar en eso ¿no? aprender a distanciarse a ser un buen diseñador sin saber que eres un buen diseñador sin necesidad de proteger a toda costa tus diseños que es algo que cuesta puedo estar más de acuerdo Javi no te imaginas es aquel concepto del commitment ¿no? no estar no estar committed con tus ideas porque en cualquier momento pues pueden evolucionar o incluso se pueden descargar totalmente totalmente sí es el desapego el shot your baby in the crib ¿no? que dicen sí 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 tú no eres tu obra tú eres tú y no te está pasando a ti no pasa nada grandes consejos y grandes hay una pregunta que siempre hacemos y hoy no voy a hacer y lo voy a hacer como ejercicio siempre preguntamos a nuestros invitados sus tres juegos favoritos y que los destaquen desde la perspectiva de decisiones de diseño o nostalgia o cosas que hoy no os lo voy a no os lo voy a preguntar porque así de esta manera esta entrevista no termina hasta que nos haces esa pregunta la entrevista no termina y así después hablaremos con Dani para agendar ya directamente una segunda una segunda entrevista que creo que vamos y tengo aquí la librita llena de preguntas que me gustaría haceros o sea que imaginaros ¿eh? y lo que sí que quiero hacer lo que sí que no quiero que pase es que si hay preguntas de los alumnos pues se queden en el tintero si os parece bien podríamos pasar a ver si hay preguntas ¿no Dani? Sí y de hecho muy buen feedback Joan vamos a agendar una segunda entrevista pero por separado bueno no sé o juntos otra vez me da igual pero otra entrevista más tiempo necesitamos necesitamos con ellos aquí hay mucha chicha está claro muy bien pues sí si hay preguntas vamos a empezar por orden de importancia como he dicho por aquí por el canal de las preguntas y vamos a empezar con la primera con la de Max Faro Max si quieres desmutearte y hacerla tú mismo hola ¿qué tal? hola Max hola hola Max sí yo a ellos los tuve los tuve los dos como profes así que me los conozco un poco lo mío va más encarado a bueno lo leeré la pregunta directamente ¿cómo se lleva el desarrollo de un remake de un juego como Gothic que tiene unos fans tan hardcoretas que quieren mantener la esencia del juego a nivel de diseño narrativa mecánica pero claro después de 20 años obviamente no se puede hacer el mismo juego porque hay muchas cosas que han evolucionado en todos los niveles pero ya vimos con el playable teaser que los fans de Gothic son muy exigentes bueno la verdad es que es una pasada los fans de Gothic es una comunidad es brutal o sea si ahora mismo no lo he probado pero si ahora por ejemplo igual vais a Twitch y buscáis Gothic hay gente jugando al Gothic ahora mismo o probablemente haya una persona que ha jugado las últimas 48 horas si vais a Reddit está que arde si vais a cualquier sitio la gente es súper súper fan true fan del juego y pues es una labor que es un poco lo que he comentado de vale tenemos que intentar entender qué es lo que hace importante a Gothic qué es lo que los fans no quieren que sea siempre va a haber algún fan que le puede molestar en algún cambio pero si tú haces los cambios pensando en qué es lo que el juego pretendía hacer hace 20 años y no podía por limitaciones técnicas y ahora mismo lo puedes hacer pues esos cambios creo que siempre son siempre son bienvenidos entonces ya os digo es un trabajo muy duro y hay que enfocarlo con muchísimo respeto porque la verdad es que es un juego que claro es una leyenda de los videojuegos y es algo que que cualquier cambio no se toma los cambios no se hacen a la ligera o sea son todos cambios muy muy meditados sí bueno un poco en la línea de lo que dice Javi el tema de los fans de de Gothic yo he aprendido dos cosas que creo que son interesantes sobre el tema del fenómeno fan la primera es que que el que se quiera dedicar a hacer algo creativo sea en este caso videojuegos pero puede ser literatura cine lo que sea va a tener siempre que esperar una cuota de gente descontenta vamos a decir lo digo porque porque bueno hay muchos tipos de comentarios y hay muchos tipos de posicionamientos y hay comentarios constructivos comentarios destructivos hay un poco de todo entonces creo que también es importante poder desarrollar una cierta segunda piel o no tener la sensibilidad muy a flor de piel con este tipo de cosas es una cosa que he aprendido la otra es que la cuestión fan en un juego como Gothic que tiene 20 años plantea un tema muy interesante que es la tu experiencia como fan después de 20 años no se basa tanto en tu experiencia textual o directa como tu experiencia por nostalgia me explico muchos fans perciben en Gothic como más como un recuerdo idealizado en algunos casos de aquello que fue más que no literalmente textualmente el juego como es eso claro eso genera cosas muy graciosas porque el concepto de la esencia del juego que es la esencia la esencia es coger el juego ahora después de 20 años y analizarlo la esencia es el recuerdo de los fans más hardcore que tuvieron hace 20 años y que lo siguen jugando pero siguen teniendo esa especie de nostalgia entonces ahí es donde está el equilibrio y ahí es donde está el reto de hacer esto el reto la gracia está en intentar conciliar nuevas mecánicas nuevas formas de diseñar y de contar historias en el año 2021 que a su vez puedan encajar perfectamente o al menos no colisionar abiertamente con todo un acervo un acervo nostálgico y una percepción cultural de esos fans que además tiene que coincidir para dar la tercera la tercera pata con nuevos potenciales fans nuevos usuarios que bueno que dentro del mundo de los RPGs pues contemple Gothic como un RPG más directo más duro con menos concesiones entonces bueno para mí ahí está yendo a tu pregunta Max ¿no? pues ¿cómo defendemos ¿no? ¿cómo conseguimos mantener esa esencia del juego? bueno pues para mí esa triada ¿no? lo que es hoy lo que los fans contemplan de manera nostálgica y lo que el nuevo público puede llegar a ver un poco un balance entre mantener esto y renovarlo exactamente exacto vale gracias gracias muy bien oye tenemos unas cuantas preguntas Antón antes de seguir y Javi ¿tenéis prisa o podemos estirar un poquito más esto? yo por mí lo podemos estirar un poco más si no tengo no tengo problemas no hay problema vale perfecto muchas gracias pues mira se ha colado una pregunta aquí de Isaac Isaac si quieres hacerla tú mismo hola sí en castellano ¿no? mejor bueno entiendo que sí bueno pues eso que un poco lo que he puesto que habéis hablado de las limitaciones que os imponéis ¿no? al principio y con que esto ayuda al level design entonces mi pregunta es aparte de las limitaciones entiendo más básicas ¿no? como por ejemplo las limitaciones que te imponen las mecánicas o los objetivos de cada nivel ¿os imponéis otras limitaciones que hagan entreguecer el nivel o alguna cosa parecida? bueno yo a mí personalmente me gusta mucho el ¿no? el objetivo no es lo de cuando hablas de objetivo o sea los niveles tienen un objetivo que es lo que el jugador tiene que hacer para concluir el nivel y por otro lado siempre está el objetivo del diseñador de nivel ¿no? que es lo que queremos hacer en este nivel si queremos que el jugador aprenda una mecánica nueva presentarle algún tipo de enemigo generar algún tipo de emoción en él digamos que ese objetivo ¿no? o sea el focus en lo que se centra el diseñador siempre está ahí y a veces ese focus es un poco autoimpuesto ¿no? es un poco de vale es que aquí quiero que pase esto a mí me gusta muchísimo cuando diseño un nivel pensar en el leitmotiv del nivel ¿no? este nivel ¿para qué es? ¿o qué quiero contar con este nivel? y eso me ayuda mucho a validar el nivel para mí en plan vale estoy perdiendo el foco porque la idea que con la que nació este nivel se está perdiendo por poner un ejemplo cuando estoy trabajando en niveles de de shooters estoy pensando vale en este nivel me gustaría reforzar mucho la idea de un combate más vertical o de y en ese caso pues a un diseño que intento reforzar eso es un poco una medida autoimpuesta pero por otro lado me ayuda a tener muy claro cuáles son los objetivos que estoy persiguiendo y siempre tener claro que son medidas que bueno que me he puesto yo como limitación que realmente no es una limitación existente si esto colisionara con todas las de los hard limits del diseño sí que habría que cargárselo ¿no? pero me ayuda mucho el vale si tuviera que hacer un poco el elevator pitch de mi nivel ¿qué contaría de este nivel? y tener eso en mente porque si no tendemos a meter gemas de nivel en todos los niveles muchas y es tener muy claro cuáles son las prioridades de diseño de ese nivel mola muchas gracias muy bien tenemos otra pregunta de Javier Velda Javi si quieres desmutearte y hacerla tú mismo sí yo preguntaba acerca de libros que recomendaseis para el proceso narrativo rollo work building diseño de personajes etcétera ya que Joan siempre nos ha hecho hincapié en este sentido y a lo mejor escuchar alguno que él no nos haya recomendado o alguna recomendación por vuestra parte vale yo bueno te puedo dar algunos a ver ahora justo nada ahora que estamos a 17 de marzo pues nada un mes no llega un mes ha salido una nueva versión del libro de Chris Bateman Chris Bateman es bueno una persona que ha escrito mucho sobre diseño de juegos y sobre narrativa incluso filosofía él tiene un libro que se llama Game Writing Narrative Skills for Video Games y era un libro que él editó hace años y ahora justo ha salido la nueva versión a mí me llegó hace poco me lo estoy mirando por encima y es un libro que toca muchos palos sobre escritura vale está muy enfocada a la profesión y es un libro muy interesante posiblemente de los más actualizados otra recomendación que te daría que a lo mejor te ha dado Joan también es un libro que yo uso muchísimo en clase de hecho es como mi libro de cabecera en la asignatura narrativa porque está enfocada tiene una parte teórica pero sobre todo está muy enfocada a la industria que es el libro de Josiah Lebowitz que es un libro famoso por tener una portada horrible se llama Interactive Storytelling for Video Games ese es un libro que suelo suelo recomendar bastante otros libros interesantes por ejemplo estaba este el de Tobias el de Tobias Heussner que es un libro que se llama The Game Narrative Toolbox que lo que intenta es segmentar la tarea las tareas que hace un narrative designer a través de distintas herramientas y es un libro bastante ilustrativo tiene pequeñas entrevistas tiene casos de estudio eso es bastante bastante interesante más que pueda recomendarte interesantes por ejemplo hay uno que está muy bien para diálogos bueno hay uno que se llama Los Diálogos de Robert McKee Robert McKee es conocido por un libro que es un libro muy famoso que es el guión de Robert McKee ese es de más cinematográfico tiene un libro que es Los Diálogos el propio Robert McKee pero vamos yendo por la línea de diálogos Maurice Maurice Sackling sacó un libro bastante interesante que se llama Videogame Writing From Macro to Micro y en este libro de Videogame Writing From Macro to Micro lo que plantea precisamente es la escritura de videojuegos y en concreto la dimensión de diálogos desde el nivel macro al micro y vamos es lo que yo al menos estoy más acostumbrado a hacer con Gothic que es pensar bueno cómo es el mundo cómo es el trasfondo cuáles son las lógicas internas de este mundo y desde esas lógicas macro concretar diálogos micro ¿qué más que te podría recomendar? bueno puedo recomendarte dos últimos o tres bueno voy a ir con tres uno muy clásico el de el de Lee Sheldon que es el de Character Development and Storytelling for Games es un libro ya un poco viejo pero es un libro muy sólido que habla sobre todo de diseño de personajes el de Lee Sheldon otro que habla más sobre emoción no es tanto de narrativa pero creo que afecta mucho a la famosa Environmental Storytelling y narrativa indexical y demás y demás conceptos que es el libro de Catherine Isbister también muy famoso el de How Games Move Us Emotion by Design insisto es más de diseño pero tiene una vertiente importante para nosotros y el último que este es más concesión porque esto no es estrictamente videojuego sino que es juego analógico es el de el libro también muy nuevo de Marco Arnaudo que se llama Storytelling in the Modern Perdón Storytelling in the Modern Board Game Narrative Trends from the Late 1960s to Today y es un libro que básicamente lo que estudia es la narrativa y el diseño de narrativas en juegos de mesa y juegos de rol sobre todo juegos de mesa para quien tenga interés en esta vertiente hay muchos más pero estos son los libros que yo he leído con los que yo he trabajado y que no he descartado porque luego otros que he descartado porque me parecían inferiores o porque me parecían malos libros estos digamos son los que a priori yo te recomendaría Antón puedo ampliar la pregunta solo con un libro ¿recuerdas el libro de Chris Crawford On Interactive Storytelling? ¿Cuál es tu opinión de este libro? ¿El libro? perdona de el de Chris Crawford el de no sé si lo has oído On Interactive Storytelling con una edición nueva también sí el problema de Chris Crawford es que yo todo lo que he leído de él son ediciones antiguas entonces no sé si si ha sacado una nueva edición no sé no sé si está actualizada y si está bien mi recuerdo de Chris Crawford que no lo uso mucho es que los libros suelen estar muy bien escritos y suelen tener muy buena base y me parece que es una una aproximación muy interesante como base pero más sea de eso no te sabría decir merci bueno la última edición es de 2012 pero la antigua era de los años 90 o sea es la que yo conocía con todo su trabajo de los 90 y bueno y todo su intento de IAS y temas procedurales pero más sea de eso no ni idea ok merci Javi ¿algún libro? ¿qué quieras recomendar Javi Entoria? sobre libros de de arquitectura aplicada a videojuegos o level design bueno está el manual de Chris Totten ¿no? que es como lo que ha comentado antes Joan que es como el libro por definición el y luego me cuesta mucho recomendar libros porque normalmente los libros de arquitectura y de level design o tienen una parte demasiado teórica que no se puede aplicar mucho a día de hoy o tienen una parte demasiado pegamos recetario pero hay un libro que si queréis ver un poquillo que es como muy fácil de leer y bastante como muy de trucos que igual no es lo mejor pero está bastante a mí me gusta mucho ese libro se llaman 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura siempre lo recomiendo me encanta ese libro ese libro está bastante chulo porque a ver en el fondo es un poco eso es un recetario no te ayuda mucho a pensar pero sí que te da en plan esos tips de cosas que puedes utilizar de arquitectura es un poco arquitectura 101 realmente y está bastante bien el libro además es muy divertido de leer muy anecdótico y bueno también tiene la arquitectura pero tiene muchas variantes y alguna por ejemplo la del cine por ejemplo tiene cosas muy interesantes también o sea tiene como varias varias variaciones pero el de arquitectura es bastante dentro de lo cual luego también hay algún libro que me estoy leyendo ahora que tiene muy buena pinta pero no me atrevería tampoco a recomendarlo 100% como el de Virtual Cities que acaba de salir bueno hace un par de meses que es un poco un análisis urbanístico de ciudades de videojuego desde ahí puedes ver el análisis de cómo son las calles de juegos como Silent Hill o la Clock Tower del Zelda Mayor Asmas que es un poco tiene un poquillo de todo y está muy bien y luego hay otro libro que se llama Javi un momento ¿puedes repetir el nombre de ese último libro? Virtual Cities ¿sí? Ah, vale y está escrito por un diseñador griego que no me atrevería a pronunciar su apellido porque es un poco complicado es Dimopoulos Constantinos Dimopoulos que es un un level designer que está especializado en diseño de niveles ciudad y básicamente esos son los libros que podría recomendar de arquitectura y level design correcto vas a decir otro pero creo que te he cortado perdona sí, hay uno que no recuerdo el título que es habla mucho de preproducción de diseño de niveles creo que es el preproduction blueprint me parece exacto ese es ese es que ese está bien pero también considero que o sea creo que por lo menos cuando daba clase de level design creo que todo eso es un libro que que cuando has acabado la asignatura ya lo tienes pero si no hubieses estado nunca en una clase de level design y os interesa el tema es un libro interesante es todo a nivel a nivel de producción está muy bien que esperar de cada fase del desarrollo muy bien pues muchas gracias vamos a la siguiente pregunta desde Norman Norman si quieres desmutearte y hacerla tú mismo hola buenas bueno mi pregunta es para Antón y sería que bueno que recomendarías a una persona que viene del mundo del cine y que quiere ser narrativo designer un poco también a modo de recopilación que cuáles serían los pilares que consideras tú a tener en cuenta en cuanto a narrativa y videojuegos bueno yo creo que si vienes del mundo del cine toda una parte que tienes obviamente bastante 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 resuelta y hablo desde puesta en escena ejes todo el tema del guión literario vale que cuando hacemos cutscenes pues lo suyo es escribirlos con guión literario o sea que esa parte la tienes bastante resuelta yo lo que te diría para potenciar la parte de narrativa y videojuegos viniendo del cine yo creo que es bastante interesante trabajar precisamente en todo aquello que no hacemos en cine y a lo mejor toda la parte de ficción interactiva toda la parte de diálogos arbóreos no lineales también depende de qué tipo de diseño narrativo quieras ser porque si tú te quieres dedicar a ser un diseño narrativo más vinculado a creación de contenido más parecido a lo que podría ser un escritor pues todo lo que te estoy diciendo creo que es la línea más interesante para seguir si en cambio lo que te interesa es ver cómo el diseño narrativo impacta en sistemas de juego vale pues ahí lo que sí tendrías que intentar analizar y ver es que dentro de esos sistemas qué es lo que más te interesa y enfocarte hacia esos sistemas dicho esto creo que también hay una cosa que no está muy explorada o que yo cuando he visto gente que manda cosillas no acaban de trabajarlas muy en profundidad es todo el tema del diseño de quest vale el diseño de quest es precisamente esa hibridación entre bueno cómo escribimos una quest qué textos introductorios breves cómo dirigimos la mirada del lector haciéndolo como un documento de diseño para que entienda la quest cómo hacemos el diagrama de flujo cómo lo acompañamos con imágenes propuesta de diálogo dentro de una quest que es algo que no se hace y se puede hacer y es una manera también de reforzar esa parte pues ahí también te diría que junto con los diálogos no lineales todo lo que puedas hacer de trabajo de investigación y de creación de quest creo que es lo que te da empaque como diseño narrativo dicho lo cual y eso también es importante antes al principio todo he dicho que el problema del diseño narrativo en general es que como nosotros al menos en España no tenemos una gran industria vinculada a juegos donde el contenido narrativo sea muy fuerte es decir no tenemos grandes estudios que estén haciendo este tipo de contenidos pues normalmente tenemos menos oportunidades vale pero creo que en el momento en que se abran oportunidades y a medida que van creciendo los estudios y vienen más estudios pues eso es más que factible pues creo que esa perspectiva de capacidad de quest y capacidad de reacción de diálogos irá a más vale perfecto muchas gracias muy bien pues vamos con otra pregunta para Antón de Pau si hola si nos escuchamos vale pues a ver lo primero muchas gracias a los dos en una entrevista muy guay y ahora entrando con mi pregunta era sobre la manera que tenías de tú empezar a diseñar ya sea los cuadros de textos algún tipo de de darle como voz o texto a un personaje como como lo lo diseñas o como lo tienes en mente para que ese personaje en este corto tiempo que tiene la persona para leer pueda transmitir lo que tú tienes pensado que transmite ya sea un carisma o que odies a ese personaje o algo así o no sé que entiendes por cuadro de texto pues por ejemplo cuando estás haciendo una quest y estás hablando con ese personaje o ya sea que ese personaje te dé un objeto suyo personal y en la descripción tenga algo escrito o no lo sé o si me vale mira normalmente vamos yo te digo como yo lo hago pero también cuál es la filosofía que hay detrás a mí me gusta mucho trabajar con backstories es decir primero el backstory del personaje la psicología del personaje el origen sociológico bueno tampoco hace falta convertir eso en un documento extensísimo pero sí tener las claves de cómo un personaje es como es y cómo un personaje va a reaccionar al mundo y a partir de ahí el objetivo eso depende mucho del tipo de juego yo estoy pensando obviamente en un RPG el objetivo está en que el personaje se defina más por las acciones que por los textos es decir es mejor un texto corto que se apoye en una reacción de otro personaje es mejor una acción del personaje es mejor una interacción con el entorno que en un texto muy largo si estamos haciendo textos muy muy largos creo que estamos transmitiendo no diré mal porque no necesariamente escribir textos largos está mal yo estoy un poco contra el mantra este del show don't tell y del play don't tell y don't show y tal yo creo que hay de todo hay de todo hay juegos donde el texto es muy importante y hay juegos donde no tanto en los casos de los RPG creo que es importante definir el personaje desde la acción entonces para mí lo importante para definirse un personaje es carismático o no es cómo trates ese personaje en relación a los sistemas que tiene el juego si tu juego es un RPG donde por ejemplo el caso de Gothic los diálogos tienen que ser cortos que es una cosa además que nos criticaron y yo creo con cierta razón en el teaser que los diálogos tienen que ser cortos porque lo que prima es la acción lo que tienes que intentar siempre es que los diálogos transmitan la información para la quest los diálogos es vale este tiene este problema si le ayudo con este problema obtendré esto eso es lo sintético la forma la actuación las voces que tú pongas a los dos personajes reforzarán si el personaje te pide la quest es un personaje amable es un personaje inquisitivo es un personaje voluble es un personaje lo que sea vale ahí hay una parte que tienes que apoyarte fuera del texto que es la actuación y que es la puesta en escena de ese diálogo y después porque digo lo del sistema porque una vez tú has diseñado esa quest a través de diálogos como el personaje resuelva la quest y como reaccione el otro personaje receptor de la quest es lo que definirá realmente si ese personaje es odioso o no vale te pongo un ejemplo en el en el playable teaser nosotros hicimos un personaje que te pedía una cosa si tú conseguías esa cosa y se la dabas él pues te felicitaba por haber cumplido la quest pero te negaba la recompensa esa recompensa que te dio al principio y luego te la niega vale ¿por qué hacemos eso? porque en ese momento el jugador aprende una cosa muy importante que es tú te crees que en un diálogo porque hay una quest te puedes fiar de todo el mundo pues resulta que en este mundo que es el mundo de gothic no te puedes fiar de todo el mundo hay gente que te pedirá cosas tú serás majo e intentarás resolverlo y resulta que cuando lo resuelvas ese personaje pues o te engañará o te puede traicionar o te puede atacar es decir lo que intentamos transmitir es una idea más sea del personaje personajes odiosos en un mundo complejo vale entonces ese sería un ejemplo el ejemplo de intentar siempre jugar con todas las herramientas que tienes nosotros como diseñadores narrativos tenemos que escribir pero no tenemos que transmitir únicamente a través del texto hay sistemas hay arte hay actuación hay puesta en escena hay sistemas de juego que tienen que interactuar entre ellos y nosotros tenemos que pensar siempre cómo transmitir por todos esos canales y sobre todo que el canal principal donde esté el mayor peso narrativo no sea el diálogo necesariamente esté pensando en RPGs sino que sea en este caso los sistemas de juego vale pues merci muy bien y vamos con la última pregunta de de Víctor Pérez que no tiene micro así que la voy a realizar yo mismo y es para Javi además es una pregunta muy curiosa porque dice así Javi atento si la Bauhaus hubiese podido diseñar videojuegos o digamos Walter Grupius que creo que es su fundador por ejemplo ¿qué fundamentos crees que habían sido esenciales para ellos a la hora de su diseño? creo que haciendo así un poco de ficción creo que realmente sería hubiera sido parte ¿no? porque lo que hacía la el objetivo de Bauhaus era unir arte y diseño juntos o sea el diseño entendido como el diseño industrial y el arte como artes plásticas entonces creo que hubieran sido los mismos que hasta ahora hay temas de diseño de arquitectura pura que se usan a día de hoy que vienen un poco de este mundo de la Bauhaus que se pueden aplicar perfectamente al diseño de videojuegos por ejemplo sobre todo a niveles por ejemplo estoy pensando ahora mismo en la circulación de los niveles cuando tú diseñas un nivel te deseas muy claro cuál es la circulación y cuáles son los caminos que va a recorrer el jugador mapas de calor técnicas de que en el fondo cada vez es medir cuál es la experiencia de la persona que recorre ese espacio yo es algo que ya se trabajaba desde esto de que hasta principios que es de hace 100 años literalmente así que creo que en el fondo se usarían más bases pero pero aplicadas a los videojuegos que no llegan a ser no llegan a ser nada más que una un compendio de ingeniería y arte a día de hoy entonces claro todo lo que tiene que ver con por liar un poco más todo lo que tiene que ver sobre esa búsqueda de la pureza del diseño que es un poco lo que busca la Bauhaus es lo que se hace a día de hoy en los diseños ya creo porque creo que es la forma en la que ellos hace 100 años unificaron lo que es el arte con algo funcional que hace el videojuego muy bien pues voy a pasar a a joan ya hemos terminado con las preguntas muchísimas gracias a todos los que han participado perfecto exacto muchas gracias a todos los que han hecho preguntas han quedado algunas preguntas por responder creo en el canal si luego pues otro día os apetece pues si los queréis contestar supongo que también os lo agradecerán mucho los alumnos agradeceros que hayáis venido hoy a esta entrevista que nos hayáis ofrecido un poco de luz a los alumnos y a nosotros mismos también sobre vuestros diferentes perfiles y profesiones y nos hayáis explicado quién es alquimia el estudio de THQ en Barcelona y quién es Antón Planell y quién es Javi y yo creo que ha sido una entrevista muy interesante desde la perspectiva de la heterodoxia hemos hablado con un game designer que a la vez tiene una fuerte pulsación del level designer y de arquitecto y hemos hablado con un narrative game designer que a la vez tiene un perfil docente bueno que es abogado además pero un perfil docente pues muy potente ha quedado una entrevista muy heterodoxa que creo que ya hemos comentado que luego hablaremos si queréis darle continuidad creo que por ahí hay un tema al menos que me hubiese gustado mucho poner encima de la mesa hoy que es el tema de los game studies Antón yo creo que a lo mejor podemos invitar a alguien que esté relacionado también con el mundo de los game studies y hacer algo más monográfico después si te apetece lo comentamos ¿qué te parecería? bien bien sería una buena idea bueno pues sin más vamos a cerrarlo con un gran aplauso a nuestros invitados muchas gracias por estar aquí muchas gracias ahora nos vamos a la mesa uno vamos a decir no 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 Gracias por ver el video.